Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros y tenemos más información deportiva, pues fíjese que Antonio Reyes, que es el secretario particular del presidente municipal de Oaxaca, habló en exclusiva para las cámaras de MBM Deportes con respecto a los proyectos que se vienen deportivos. Vamos a verlo. En la presentación de la Copa Donají 2015, MBM Deportes platicó con el secretario de la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Mario Antonio Reyes Ramos, quien nos comentó sobre el torneo de fútbol amateur entre todos los estados de la República Mexicana en categoría sub-17, el cual se realizará en Oaxaca de Juárez. Sí, mira, ya para el próximo mes se habló con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Soccer, Amateur, y realmente nos ofreció un torneo nacional donde vendrían los 32 estados, participarán, y dos invitados especiales. Este torneo se llevará aquí en la ciudad de Oaxaca, que albergará más o menos a los 32 estados y a los dos invitados, que vale una derrama económica que se quedaría aquí también en la ciudad de Oaxaca, pero sobre todo el torneo nacional que se va a llevar a cabo, el sub-17 aquí en el estado de Oaxaca. Antonio Reyes habló de la forma en la que se sacará al representativo oaxaqueño y la duración de dicho torneo. Ya tenemos pláticas con todos ellos, con todos los participantes de las diferentes ligas del estado y obviamente de la capital, y poder sacar un representativo para poder competir. Realmente sí se nos acercó un poquito el tiempo, no pudimos sacar un torneo, pero estamos viendo de las diferentes ligas cómo participar y sacar esta selección del estado de Oaxaca. Más o menos va a durar como una semana, una semana, semana y media es lo que dura el torneo, porque vienen los 32 estados. Es un torneo que vale la pena, porque aparte de este torneo que vamos a arrancar el próximo mes, el próximo año vamos a estar realizando otro. Es la sub-15, me parece, la sub-15 la que se va a hacer aquí también en Oaxaca. Reyes Ramos expresó lo importante que es para Oaxaca tener un torneo a nivel nacional. Muchos de los que nos gusta el fútbol o muchos de los que les gusta el fútbol aquí en Oaxaca, hubieran querido tener este torneo a nivel nacional aquí en Oaxaca. Porque salir a otro país o a otro estado, si a otras regiones nos cuesta mucho, les cuesta mucho, y hay mucha cantera aquí en Oaxaca. Hay gente del Istmo que ya está jugando a nivel de primera división, gente de aquí de Oaxaca, de Tlaxiaco, que ya jugaron, que se probaron. Y yo creo que vale la pena que hay una cantera importante aquí en Oaxaca, y traerles a ellos este torneo, acercárselos aquí en su ciudad, pues yo creo que es de mucha ayuda. Es súper importante para el futbolista oaxaqueño tener este tipo de torneos, este tipo de roces, porque es una competencia de primer nivel. Por último, dijo que habrá visorías de equipos profesionales y que será una gran oportunidad para los jóvenes oaxaqueños. Claro, vienen las visorías, o sea, lo que nos ofrece la federación es que van a traer visorías, vienen a verlos. Este torneo lo vienen realizando la federación en otros estados y han sacado muy buena cantera de otros lugares y de muchos estados que han participado. Ahora los vamos a tener aquí en Oaxaca, van a estar viendo, y los chavos, pues esta es la gran oportunidad de su vida. Entonces yo creo que Oaxaca tiene la oportunidad de tener este torneo que vale mucho la pena, y hoy en este mes de la juventud, pues mira, todo lo que se viene. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Esta es la información, entonces, sobre lo que está sucediendo en cuanto al fútbol rápido oaxaqueño. Y bueno, Gustavo, tenemos invitados en el estudio, tremendos invitados. Y de lujo, claro. Claro, venga. Y faltó el... Tarán. Tarán, ¿no? Y faltó el qué? El tarán. Eso, venga. Pues bueno, pues aquí están estos jovencitos que tuvieron evento este fin de semana, precisamente, en el campeonato estatal de Vox, que se realizó en... Sí, San Andrés, Guayapan. En San Andrés, Guayapan. Bueno, pues ahí estuvieron... Bueno, en San Torosí el camino fue el pesaje, ¿no? Exactamente. Eso, mero. Bueno, pues tenemos a los entrenadores y a estos jovencitos que obtuvieron muy buenos lugares. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Muy buenas noches. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? José Irán Gómez Chirino. José Iván Gómez Chirino. Irán Gómez Chirino. Iván Gómez. Coméntanos, Iván, ¿cómo estuvo la situación el fin de semana? Bueno, fue un torneo muy duro, realmente. Tuvimos una preparación muy dura. Aquí presentando a Mixi, Pedro. Mixi que peleó en los 35 kilos, Pedro en los 55 kilogramos, Ulises en los 30. Y Gerardo Chávez en los 81 kilogramos, que quedó campeón estatal en este torneo, al igual que Pedro en 54 kilos. Perfecto. Bueno, pues ese es precisamente con respecto a esos jovencitos. Ahí tenemos las imágenes a cada uno de estos jóvenes. Y bueno, también tenemos al otro entrenador. Por favor, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rodolfo Candelario. Vengo igual con el equipo de 10 segundos. Y pues nada, aquí presentando a los boxeadores que dieron muy buen papel. Y dieron el nombre del gimnasio en alto. Perfecto. 10 segundos adelante, Pablo. Exactamente. Y bueno, es que también en cuanto a Gerardo, ahí estuvimos en la pelea el día sábado. Bueno, cuando te tocó pelear el día sábado. Y realmente muy buen espectáculo. La gente que estaba alrededor del cuadrilátero realmente lo disfrutó porque dieron el todo. Coméntanos un poco sobre esa pelea, por favor, Gerardo. No, pues esa pelea fue ahora sí la más dura para mí. Y pues el entrenamiento fue lo que me sirvió. Entrenar duro sirvió mucho de todo lo que me dijo acá mi entrenador, Irán. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. 22 años. ¿Qué tiempo te llevó llegar precisamente a esta buena forma y sacar el triunfo? ¿Qué tiempo llevaste de preparación? Pues este, así desde que empecé llevo 8 meses. 8 meses. Entrenando. Entrenando. Pero la preparación que llevaste para subirte al cuadrilátero. Pues sí, me llevé bastante rato, unos dos meses. Perfecto. ¿Preparación al 100%? Sí, al 100%. Muchísimas felicidades. Bueno, también tenemos aquí a estos pequeñines, por favor. Si me permites el micrófono. A ver, Chaparrita. ¿Mitzi? Sí, Mitzi. Mitzi, a ver, pégate el micrófono. Mitzi, platícanos tu experiencia en el cuadrilátero. Pues un poquito nerviosa estuve, pero a la adrenalina también. ¿Eh? ¿Qué tal? Adrenalina. Muchísimas felicidades. Que este, como, muy aparte de lo que, ¿cuál fue tu mejor herramienta para derrotar a tu contrincante? Un jab volado, ¿cuál es lo que más domina? Pues el jab y el recto. Eso, jab y recto para llegar a tu objetivo, vencer a tu oponente. Muchas felicidades. Adrenalina. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Adelante, por favor, Chaparrita. Tú cuéntanos, por favor, cómo te fue en el cuadrilátero. Bueno, pues me fue bien, este, quedé campeón estatal. Pues al primer, tuve dos peleas. La primera fue el viernes y, bueno, esa la perdí. Sí, por los nervios, que fue que me faltó aire, me faltó más condición. ¿En serio? Y ya la segunda pelea fue el domingo y ya esa ya, pues ya iba más... Relajado. Más seguro, más relajado y ya fue que gané. Muy bien. Sí, ¿y en qué categoría y cuántos años tienes, bravo? Tengo 14 años, peso 54. Perfecto, 54 kilogramos. ¿Y el pequeñito, cómo te llamas? Ulises. Ulises. ¿Tú cómo te fue en el encordado? Este, pues gané la primera, la segunda la perdí por la sangre y me aventaron otro en el tercero. Y le estaba dando, pero me sacó sangre y fue lo que más me chingó. Oye, ¿estás teniendo un saludo? Bueno, y es que... No, es increíble. Es que sobre eso platicábamos cuando dábamos la nota de lo que iba a ser el estatal de Vox. La importancia de que ya a temprana edad vayan fogeándose y vayan teniendo también ese tipo de peleas para que, bueno, conforme van creciendo, tienen ya la madurez para subir al ring y también buscar un pase o, bueno, ser seleccionado ya sea estatal y ya después, bueno, nacional, ¿no? A ver, por favor. ¿Qué es lo que nos pueden comentar aquí los entrenadores? Bueno, más que nada, nosotros estamos muy complacidos por el trabajo de cada uno de ellos, ya que nos tocó con boxeadores con mucho más experiencia, con boxeadores que llevan cuatro o cinco años en el pugilismo. Realmente el gimnasio es un gimnasio joven que lleva apenas un año. Ellos cuando entraron al gimnasio entraron sin saber nada de boxeo. Por ejemplo, Gerardo, cuando Gerardo entró, él entró nada más por hobby, por bazar de peso y encontramos realmente un buen boxeador muy duro arriba del ring y también Ulises, muy buen trabajo. Ahorita nuestras metas son, la meta que viene es participar en el torneo estatal en diciembre, que es una eliminatoria para el pase pre-nacional de las Olimpiadas Nacionales que se realizarán en Chihuahua. Pues ahí está la oportunidad. Bueno, rápidamente, por favor, dinos, ¿dónde está el gimnasio? ¿Dónde pueden ir? En caso de que Pablo, este servidor, Nayeli, oye, fíjate, la chiquilla aquí ya poniéndole pimienta a esta situación, por favor. Pues nos encontramos en la prolongación de amapolas número 502 para el que quiera entrenar, para todo aquel que quiera igual competir. Ahorita se están entregando becas para los niños que quieran competir. Por ejemplo, ellos se les apoya. Se les apoya con becas, se les apoya con uniformes, todo eso les apoyamos. Pues ahí está, pues hay que ir a asistir al gimnasio. 10 segundos, muchas felicidades. Chaparrita, me quedé anonadato. Muchas felicidades. Enhorabuena, chaparritos, bien, felicidades, échale muchísimas ganas para sus próximos eventos que tenga Pablo. Así es, mucha suerte. Y bueno, vamos a seguir con la información porque, bueno, este día se dio el anuncio oficial de lo que será el programa de activación física 30M. Vamos a ver la nota. Este miércoles 19 de agosto se dio la presentación del lanzamiento de la masificación del deporte social, el cual llevará por nombre 30M. Muévete en 30. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, mediante su directora, la licenciada Julieta García Leiva, junto con la licenciada Rosalena Gámez Vázquez, jefa del Departamento de Cultura de Activación Municipal, hablaron sobre dicho programa, el cual tendrá como objetivo fomentar el desarrollo de la cultura física entre la población general de forma incluyente, que permita masificar la actividad física y recreativa en todas sus expresiones y alcances, contribuyendo a la disminución del sedentarismo y de los factores de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, desarrollando la participación social a nivel comunitario y así mejorar la salud física y funcional de los y las mexicanas a través de cinco líneas de acción, las cuales son Muévete en 30, 30M Escolar, Tu Zona 30M, 30M Laboral, Actitud Saludable, Red Nacional de Comunidades en Movimiento y Actividad Física Masiva. 30M Muévete en 30 se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto a las 9 de la mañana en el Paseo Juárez El Llano. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está la información, Gustavo Nayeli, sobre lo que será este programa 30M. Muévete en 30 y es que 30 minutos hay que hacer ejercicio por lo menos una vez al día para que tengamos las fuerzas necesarias y sobre todo para tener la salud que todo ser humano necesita, que requiere y es que sobre todo hay que recordar que México tiene ahorita muchos problemas de obesidad, así que hay que echarle ganas. No, 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 no lo digo por la gente que está aquí en el estudio, porque aquí por la atleta. También por mí, gracias, Pablo. No, la verdad es que sí tienes razón, Pablo. Lamentablemente tenemos también muchos problemas de obesidad infantil, así que este programa federal, que es muy parecido al Ponte al Cien, pues ya está nuevamente en Oaxaca y en toda la República y este 23 de agosto, pues ahí vamos a estar en el Parque El Llano. Hay que, ya se comprometió a las nueve. ¿En serio? ¿Vamos a estar bueno yo? ¿Vamos a estar? ¿Tú también? Sí, tengo ganito. Tengo el sábado, una fiesta, pero hay que estar en el Parque El Llano. Pero sea tempranito como tal. Vengamos, ahí está. Vámonos a nuestro corte. Y después del corte... Continuamos con más de MDM Deportes. Acompáñenos. Soy Gerson Marín, portero de Lebrijes de Oaxaca. Síguenos por MDM Deportes. Acompáñenos por MDM Deportes.